...sangre destinado, te ahogo en el mal de tu sufrimiento, para que la tristeza sea tu única compañía, y no tengas felicidad, te repito, ni de noche en día. Cierra tu puerto en forma circular, en forma manifestativa, para que ahora mismo tengas la paz, y la quietud, la paz para contigo mismo, no sea ningún día. Así sea. Así sea. Te piqueteo, te piqueteo, sin arrodillarte, porque usted no tiene que arrodillarte, ella es la que tiene que arrodillarte y pedirle perdón, antes de que reciba su recompensa. Te piqueteo, te hago sufrir, te destruyo, te destruyo, por todo lado, por todo lado, y entre el dolor, la angustia, la tristeza, y el certidumbre que nos sentía, y nos pade la nariz con la cara de la cara, así sea, rompo, todo lo que se le pide, y me tapo, y me tapo, y me tapo. De corazón, de cuerpo, mente y espíritu, para que no tengas paz, para que no tengas incertidumbre, con fe, oír, oír, con jurando, mi corazón, se agarra las cosas. Míreme la mano mientras lo está haciendo, así es, así es, así tiene que ser, o la evolución consagrada, o evolución positiva, para vivir, porque mi felicidad, es tu sufrimiento, porque mi tranquilidad, es tu derrota, porque estoy confiado, estoy segura, en lo que estoy haciendo, y así será, así es, así es.